Lleva a la molinera, buenos collares, con la harina que roba de los costales. Lleva a la molinera, buenos collares, con la harina que roba de los costales. Ay, molinera, dale, dale a la rueda, dale con aire, para que muela. Lleva a la molinera, buenos collares, con la harina que roba de los costales. Lleva a la molinera, buenos collares, con la harina que roba de los costales. Lleva a la molinera, buenos collares. Lleva a la molinera, buenos collares, con la harina que roba de los costales. Como era de día, no te dije nada. Te vi en el balcón, como era de noche, no te dije adiós. Te vi en la ventana, como era de día, no te dije nada. Te vi en el balcón, como era de noche, no te dije adiós. Gracias. 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 Gracias.